¿Eres muy joven para los compromisos? Me aburro muy fácil. La verdad, no sé cómo hacen. Yo no podría. Y con una relación también tienes que aburrirte. No todo es tan perfecto ni tan divertido. Yo quiero divertirme. Me gusta vivir la vida como venga. Si me enamoro, que pase. Si es con una mujer, genial. Y si es con un hombre, pues aquí yo espero. ¿Y qué prefieres que llegue primero? ¿Una mujer o un hombre? No prefiero nada. Soy pansexual. Me gusta el sexo. Me gusta la energía que se libera cuando uno está haciendo el amor. Sin pensar en nada. Desde adentro dándole todo. Con cada centímetro de tu cuerpo. Entonces, ¿qué importa si es una mujer o un hombre? No. 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 No.